El espíritu del último verano, Susana Vallejo. Apreté el acelerador y entré en la autopista tan cargado de dudas como de libros la mochila de un niño en su primer día de clase. Me preguntaba si no estaría siendo el idiota, porque para poder volver al lugar en el que transcurrieron los veranos de mi infancia y adolescencia, me había inventado una excusa tan peregrina en el trabajo que la voz de mi jefe se me había cubierto de sospechas y desconfianzas. Me estaba jugando el puesto porque tanto me había costado conseguirlo y lo hacía por un simple sueño. Por esa noche había soñado con la casa del árbol y con mi abuela Flor, y ella me había rogado que regresara.